Bultea, jala, mira ya no te quedan balas Bultea, jala, mira ya no te quedan balas No tienes recursos ni trampas otra vez No tienes recursos ni trampas otra vez No tienes recursos ni trampas otra vez No tienes recursos, ra Dímelo campero Siempre en la azotea encima granero No eres primero Porque de bala te caes aguacero No tienes madera ni nada de acero Eres un maco y te crees minecraftero Yo no soy Dakotas Pero gano el primero Por eso solo creo en pop Y en mi etnipero Pa'lante, pa'lante le mete dinero Pero eso no te va a salvar De este matadero Bultea, jala, mira ya no te quedan balas Bultea, jala, mira ya no te quedan balas Lutea, jala, mira ya no te quedan balas No tienes recursos ni trampas otra vez No tienes recursos ni trampas otra vez No tienes recursos ni trampas otra vez No tienes recursos, ra La gente ya sabe jugar por el gusto Tú crees que ya nadie te vio en el arbusto Pero la verdad es que no tienes recursos Y un buen sniper te metió el susto No tienes victoria sabe tenerla La pared escalera no sabe ponerla Campeando y curando la bala va a verla Tu cara ya nadie va a reconocerla No tienes la casa manco es moverla Tú odias mi equipo pero es porque quieres tenerla Porque ganamos chido, ganamos bien Porque en esta isla quedamos los cien Tratando de matarme a gata, dotada, bala, macen Pero soy mota como Lolito y en Willyrex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!